Hola, estamos aquí con Pedro Zambular y con Sebastián Bajes, que son los creadores del libro Épica Patética. Las ilustraciones son de Sebastián y de esta, escrito por Pedro. Entonces, pues, cuéntenos un poquito de qué se trata el libro. ¿Hala el éste? ¿Hala el éste se ha escrito? Bueno, Épica Patética cuenta la historia de Sir Patatas, que es un joven de 15 años que está encerrado en su cuarto. Se lo pasa leyendo, viendo cómics, viendo dibujos animados y viven en un mundo de fantasía que lo ha ido aislando poco a poco del mundo real. Ya es tanto el encierro de Sir Patatas que ya, pues sí, no tiene amigos. Ya los amigos imaginarios son tan fuertes que ellos muchos ni siquiera quieren ser amigos de él. No quieren ser amigos. Qué malo que los amigos imaginarios que uno no lo quiera, ¿eh? De hacer corte. Pero Alejandro quiere ser Sir Patatas, él quiere ser un caballero, él no está interesado en ser un adolescente. Él nació en otra época, él está en la caballería digital, por así decirlo, porque es conectado a los computadores. Entonces, ¿qué tanto miedo le tenían ustedes al mundo real cuando tenían la edad del personaje del libro? Pues yo ya tengo 12 años más que Sir Patatas, yo no tengo miedo al mundo real, entonces pues ahí puede ser un poco la cosa. ¿Y viene de eso, de los miedos de ustedes al mundo real? Sí, yo creo que de los miedos y también como de las cosas que a uno simplemente le aburren del mundo real, ¿no? Las cosas que uno dice, bueno, esto realmente puede ser mejor, esto no se puede inventar cosas más divertidas por otro lado. Sí, no, como todo neurótico uno siempre tiene como, pues, todo idealista también es neurótico, yo creo, porque si no, no podría hacerlo. Entonces, pero el problema con Sir Patatas y digamos que también, pues, todo el mundo lo tiene hasta cierta medida, empieza a fijarse solamente en lo malo de las cosas. Entonces, en vez de ver qué es lo que le puede dar el mundo, simplemente se fija en lo que el mundo le niega y lo feo que tiene el mundo. Entonces, ¿para qué me meto allá si es feo? ¿Para qué me voy a ir allá si en mi cuarto estoy más seguro con mis amigos imaginarios, que hasta ese punto eran sus amigos? Pues, sí, pues, está más cómodo. A mí me llama la atención que en un libro, que se supone que es para un público joven, ¿para qué rasgo de edad creen ustedes que es el libro? ¿De 15, 14 para arriba? Sí. ¿De 15, 14 para arriba? Sí, sí. Y entonces ustedes están hablando de temas como la masturbación. Sí. Entonces, ¿cómo fue? O sea, ¿qué les dijeron cuando los sus editores, o no sé, cuando decidieron que iban a hablar de masturbación en un libro para niños? Y de tetas, y de fantasías sexuales por internet, y todo este tipo de cosas. Pues, ¿les gustó? Lo que fue la sorpresa. Pues, mira, lo que pasa es que, claro, es como un prejuicio que hay sobre la literatura juvenil. Y es interesante porque es un prejuicio que no existe con respecto a los dibujos animados. Como tú bien mencionas, los dibujos animados están yendo muy rápido, y entienden muy rápidamente una situación actual, y es que los jóvenes hoy en día están expuestos a una cantidad de información mucho mayor que la que había hace 20 o 30 años. Tratar de educar a un niño hoy en día o a un adolescente diciéndole no se entere, no hable de este tema, es imposible. Eso ya... Lo llama más la atención y tiene las herramientas para investigar sobre el tema ya al solito. Exacto. Sin ningún tipo de... Y además que es la forma en que se maneja, porque no es simplemente hacer... Exacto. ...desplegar de cualquier cantidad de obscenidades, por decirlo así, sino es cómo se trata el tema, y pues que sea una cosa... No se está buscando ni educar con épica patética, sino hablarle como decirle tú a tú con... Eso. ...que es un tema normal, es un tema común y corriente. Se puede hablar de hadas como de masturbación en las mismas páginas. Y efectivamente los niños hablan de hadas como de masturbación en las mismas conversaciones. Exacto. Me llama la atención que los dos personajes femeninos como de carne y hueso que tenemos en el libro, son los dos que están llamando a decir patatas a volverse Alejandro y a ir a la realidad, que es Juanita y la mamá. Entonces, bueno, están como de un lado las mujeres metidas en la vida real y los hombres metidos en el mundo de los sueños. Eso, ¿de dónde viene y qué piensan ustedes de eso? Hay un personaje que es Sombra, que me parece muy importante, porque Sombra, claro, Sombra es en cierta manera una de las cosas, de las figuras que Sir Patatas imagina, pero Sombra es una mujer, Sombra es la mujer fuerte ahí del asunto y es la que en medio de todo, primero sabe que... Celosa como una mujer. Sí, celosa como una mujer, inteligente, es la que se da cuenta Sir Patatas en dónde le está embarrando, y es la que se toma con más humor el asunto. Entonces, más que una dualidad entre Juanita y la mamá y Sir Patatas, yo pondría a Sombra con Juanita. Exactamente. Y qué tan ciertas, qué tan reales son todas las psicosis de Alejandro, el qué tan loco está realmente como para tomar antidepresivos. Claro, es que eso es una de las cosas que es bonita, de épica patética, es que tiene muchos niveles, uno lo puede leer así como por encima y después uno puede empezar a acabar y hay unas cosas de verdad muy fuertes allá adentro. Sir Patatas, la razón por la que ve, está viendo animalitos y está viendo que otras cosas fantásticas, se tomó unas pepas, se metió al baño de la mamá y se tomó una cantidad de... Anticoseptos. 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 Entonces, claro, pues sí, muy chistoso y todo, pero wow, o sea, ese pelo está mal, ese pelo está pasando una crisis dura y por eso es que está yendo al... Al psiquiatra. Al psiquiatra. No es una cosa tan light que está yendo cosas por ahí. Y estótico es otra manera de decir geek. Pues no podría decir que sí, pero yo creo que es un elemento que yo creo que... Es un elemento fundamental. Un fundamental en lo que hizo geek. Lo que pasa yo creo que nos hemos dado cuenta con todo lo del movimiento del libro es que antes como que el geek estaba muy encerrado en su cuarto como si el patatas, hoy en día los geeks afortunadamente gracias yo creo que internet y todo eso que se encuentran más nos hemos unido y podemos compartir más como esas neurosis que yo creo que las calma un poquito, las baja un poco y ver que se comparten esos ideales también. ¿Y cómo es el universo visual y narrativo de ustedes? Pues los referentes están ahí, está Pokémon, está Evangelion, está pues todo este referente al cómica, a internet. Cuéntenme, ¿cómo se relacionaron ustedes con eso desde el comienzo? Pues no, pues fue como todo, pues digamos, ya hablando como parte de las ilustraciones fue como agarrándonos del inicio de la obra original porque cuando Pedro, empezamos a hablar con Pedro y Pedro me dijo hagamos esta cosa y que tengo este proyecto, pongamos a trabajar en esto, épica, patética, pues no era épica, patética, sino era la muerte del último caballero y era una obra de teatro. Entonces yo al principio me agarré como la idea de la obra de teatro y mantener como la luz fuerte de la teatralidad, o sea que siempre está al foco, entonces pues se ve mucho en las ilustraciones que hay mucha luz y mucha oscuridad. Y el cuarto oscuro con la ventana cerrada. Exacto, entonces todo el tiempo en encierro y por ese lado. Y pues están en todas esas cosas que a nosotros nos han encantado desde chiquitos, desde los juegos de fantasía, pues los libros de fantasía y los juegos de rol. Bueno, y en el texto ¿cómo son los referentes narrativos que tú utilizaste? Pues una cosa que nos gusta hacer mucho con Sebastián es mezclar referentes que son de culto con referentes pop, como Evangelion, como el anime, de la literatura fantástica, con referentes más ya pues cultos. Entonces también claro, el dilema de decir patatas pues no es solamente el dilema del niño que crece, también es el dilema del Quijote, ¿no? El dilema de la persona encerrada en sus libros. Ahorita diste una cosa que me llamó mucho, entonces yo dije es que la ventana del cuarto él está cerrada. No lo dicen nunca, pero eso es lo que se siente en todo el tiempo en el libro. Sí, está, el aire no se mueve. Sí, el aire no se mueve, exacto. Sí. Exacto, entonces nos gusta relacionar eso y por ejemplo hay muchas referencias a Hamlet y a Shakespeare ahí, están ahí muy sutilmente. ¿Qué referentes cínicos de la literatura para jóvenes han encontrado ustedes? Pues para jóvenes yo creo que ahorita sí entra, pues hay dos autores, uno que es Terry Pratchett pues lo ha leído mucho Pedro y el otro es Neil Gaiman que también toda su fantasía urbana también maneja todas esas figuras mitológicas y literarias y las vuelve a un lenguaje moderno y también todos esos sí, eso es una cosa que tiene siempre Gaiman, todos son cínicos eso sí, que a veces puede volver un poquito canzón, pero todos los personajes son cínicos todos se la saben más que el otro. El Pratchett es como un escritor inglés que lo que hace es que agarra los libros de fantasía y los convierte, les mete humor, entonces ya no encuentra uno el mago Gandalf así, sino que es un mago que le falla, que no sabe hacer un simple hechizo, entonces como que se agarró un poco ese tono de burlarse de lo fantástico, pero ya no burlándose lo fantástico directamente, sino del que fantasea, del sueñador, ese es como cuando... Del lector que leería eso de fantasía... Eso, exactamente, exactamente. Pues de nosotros mismos. Claro, por ejemplo hay otro libro, sí, de nosotros mismos, por ejemplo hay un libro que se llama Board of the Rings, también es muy divertido, por ejemplo este de la Space Vault, está The Hiker's Guide to the Galaxy. Sí, The Hiker's Guide to the Galaxy, entonces por ahí también es un poco inglés, y si uno lo mira por ejemplo en anime, por ejemplo en South Park, y hay varios dibujos en los que ya ese personaje, ese humor cínico, esa cosa que uno no sabe si querer al personaje o reírse de su tragedia, se ha ido desarrollando. Hola gente de blog, soy Sebastián Bajés, ilustrador de Épica Patética, y los invito a que lean el libro y que sigan metidos en blog. Hola, soy Pedro Saular, el escritor de Épica Patética, y los invito a que vean el blog y a que lean el libro.